Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otro día a mi canal, yo soy Alel de Bazzi y pues como ya lo vieron en el título estamos en la sección de mi colección de maquillaje y ahora vamos con la segunda parte como se los había prometido la vez pasada les mostré lo que son todas las paletas y productos para ojos que estaban en este cajón que es el primero, ahora nos vamos a ir con un segundo cajón que es este de abajo déjenme bajar un poquito la cámara para ver si puede captar esto bueno ahí está, ya bajé un poquito la cámara, este es el de las paletas y este es el segundo cajón miren aquí está, espero no revolverlas y espero que no sea un poco confuso esto porque en esta segunda parte les voy a mostrar productos para rostro pero en cuestión o en presentación sólida es decir, vamos a empezar también con productos de cejas, lo que son geles y lápices, todo lo que tenga para cejas luego primers, bases, correctores, contornos en crema, rubores en crema, todo lo que tenga en crema y vamos a concluir con fijadores y ya en la siguiente parte nos vamos a ir con polvos, con contornos, rubores, iluminadores todo eso en polvo, vale, para no hacernos bolas entonces vamos a empezar en el orden en el que yo siempre me aplico el maquillaje de rostro que es con las cejas y aquí tengo este acrílico, que este acrílico chicas aquí no cabe déjenme quitar el celular para que les dé como un paneo más a detalle miren, este cajón está repleto, así repleto, no le cabe una sola cosa más entonces este acrílico de cejas lo tenía guardado aquí en este huequito, vale, en este espacio eso fue lo que les mostré la vez pasada pero de una vez lo bajé para ya tener aquí todo lo que les voy a mostrar, sale entonces déjenme acomodo de nuevo el celular ok, ahí está ya acomodado el celular para irles mostrando este acrílico que les digo, aquí tengo todo lo de cejas entonces vamos a empezar de este lado con los geles tenemos este que es de Beauty Creations que es el gelesito que se llama Brow Tame déjenme, creo que no esté enfocando la cámara por la luz yo creo a ver, déjenme des, no, déjenle bajo un poquito la luz al aro porque como hoy es, ahorita es de día si no necesito como tanta luz hoy no, no, no es tanto la luz a ver, déjenme ver por qué no está enfocando esto bueno, ahí más o menos se alcanza a ver Brow Tame, este es de la marca Beauty Creations es el primerito que lanzaron porque ahorita ya sacaron otra versión y este tiene este cepillito así súper, súper mega delgadito si me gusta, no es un gel tan potente como los que yo acostumbro a utilizar como es el de Yuya o Pink Up pero es muy bueno, es bastante bueno así que pues tenemos este vamos a pasar con este otro de la marca Pink Up que pues este me encanta realmente es muy bueno, este es como el tercero o el cuarto ya no recuerdo muy bien pero sí, es súper bueno, me encanta y pues lo voy a seguir teniendo dentro de mi colección tenemos este que les digo que es el de Yuya miren, ahí está este pues ya creo que todas lo conocen este también es bastante bueno así es el cepillito ok entonces pues 10 de 10 también chicas, ya cambié como la modalidad de aquí de para grabar y puse un poquito alejada más la cámara para tener como mayor amplitud y creo que así se alcanzan a ver mejor las cosas entonces nos quedamos en que en este tercer gelcito que es el de Yuya ¿vale? y ay pues creo que ya es el único chica ah no este es otro gelcito que es de A-N-D accesorys también es muy bueno a pesar de que es económico de verdad que es bastante bastante bueno lo único malo es que pues si miren o sea la diferencia de cantidad a comparación de estos dos pues es bastante digo el de Yuya si se va a los 200 pesos el de Pinko por 70 pesos lo consigues y este contiene 6 mililitros este de A-N-D accesorys contiene ay no dice no no dice cuánto pero realmente es muy poquitito y cuesta como 20 30 pesos entonces pues bueno ahí si está como que a dudar pero es bueno y me gusta el aplicador que es delgadito miren no tanto como el de Beauty Creations pero si es un aplicador delgadito ok entonces es muy bueno y pues también hay que ser y también lo voy a seguir teniendo aquí en la colección y de geles creo que eso es todo chicas ajá creo que esos son los únicos gelesitos que por el momento tengo no son tantos son cuatro pero con esos pues alcanzo a sobrevivir bastante bien porque son muy buenos ok entonces bueno vamos a pasar ahora con productitos para las cejas yo creo que pomadas vamos a empezar con pomadas tengo esta de Pink Up que por el momento no la estoy utilizando porque es en un tono bastante oscuro y todas saben que ahorita traigo el cabello cobrizo entonces esta la tengo parada es buena no se me ha secado tiene una buena fórmula etcétera la verdad me gusta ahora no sé si esta de Pink Up la manejen como en más tonalidades si sí pues me gustaría comprarla porque la verdad es bastante buena y pues para cambiarle un poquito con lo que me hago las cejas vamos a pasar con esta otra que es de Beauty Creations fue la primerita que lanzaron chicas y esto se secó esta la tengo seca esta para que vean si me queda en el tono porque es un tono más chocolatoso más en la onda como de lo rojizo se puede decir entonces sí sí me queda cuando ya tengo la raíz un poquito crecidita que ya está medio deslavado en el cabello pues ya me queda esta cuando recién me lo pinto me hago la ceja con sombras con alguna sombra que yo vea que le da con el tono de mi cabello pero bueno vamos a pasar con esta otra que también es de Beauty Creations esta es la más reciente bueno entre comillas está un poquito sucia pero bueno esta la tengo en el tono Medium Brom ya no les dije esta la tengo en el tono ya ni dice chicas ya no dice ni que tono es esta es en el tono Medium Brom y esta también tiene como un subtono medio rojizo miren ahí está pero esta también se secó y estas las ocupo con las gotitas esas activadoras ya sea de las de Italia Deluxe o las de Clean Colors creo que todas las conocemos y si no por acá las tengo déjenme se las enseño para que sepan de qué les estoy hablando ay dónde las dejé madre santa aquí están miren aquí las tengo estas gotitas son muy buenas para activar este tipo de pomaditas delineadores en gel alguna cosa que se te haya secado bueno le pones una gotita de estas y vuelves a activar aparte también la puedes estas gotitas también las puedes utilizar para mezclarla con mezclarlas con tu base y hacer que tu base te dure más tiempo al igual que puedes también crear delineadores de colores raspas un poquito en alguna paletita de sombras la mezclas con unas dos tres gotitas de ese producto y haces un delineador y pues es un delineador waterproof porque estas gotitas son para eso ok Makeup Sealer y Converture o sea es para sellar y para convertir es waterproof y aquí lo está diciendo multi purpose use ok multi multi uso entonces muy buenas estas gotitas entonces solamente con esas gotitas hago funcionar esta pomada si no yo ya las hubiera tirado desde cuando estas en mi vida las vuelvo a comprar la verdad pero pues mientras mientras no me las termino aquí siguen en la colección tenemos esta de amor esta salió bien buena chicas la verdad me gustó es en el tono dark brown también me queda un pin oscurita así es como un tono cafecito pero así es como más chocolatito miren y esta vean ya casi me la termino aún sirve no se ha secado entonces 10 de 10 de esta también me gustaría conseguirla en el tono en un tono que me quede con el tono de cabello que traigo vale entonces pues bueno esta también muy buena así se las recomiendo al igual que la de Bisou la de Bisou ahorita si me queda de repente también la agrego en las canastas mensuales aunque no de repente pues también la ocupo esta la tengo en el tono cafe cálido y quiero que vean ahí está el tono que se va como a lo rojizo ajá por lo mismo porque es un tono cálido el tono cobre que traigo en el cabello es cálido entonces me queda o sea me queda súper padre y la fórmula es muy buena me gusta la verdad si me gustó esta pomadita entonces también se las recomiendo luego tengo estas en sombritas tengo estas dos sombritas de Bisou pero estas son sombritas o sea para cejas ok tengo esta que es en el tono 08 clavo y esta si me queda esta ahorita con el tono de cabello que traigo si me queda ahí tiene un poquito de glitter es una disculpa si bueno pero esta me queda y también es muy buena y esta otra es en el tono ah no esta es una sombra para ojos chicas ajá si lo siento esta es una sombra para ojos no dice el tono pero pues bueno es este café aunque luego también la he ocupado para las cejas ahí se puede ver como que esa marquita porque la agarro con la brochita pequeña y para las cejas porque pues también es un tono que me queda bastante bien miren no hay como mucha diferencia ok entonces pues las dos de repente las ocupo para las cejas solo que esta no recuerdo el tono también tengo esta este otro productito que es también para las cejas es un eyebrow power kit de la marca Italia Deluxe y este lo tengo en el tono 03 ok este trae dos tonalidades trae este marroncito más oscuro y este clarito entonces me gusta como combinarlos para hacer degrade en la ceja ok ahorita si no me queda tampoco tan bien porque es un poco oscuro pero es muy bueno también es precioso este producto y Rosy Mike Michael comparo este este productito con un kit de sombritas para las cejas de la marca Red Beauty o sea imagínense imagínense la catego que tiene esto como para que Rosy lo haya comparado con ese producto 10 de 10 también se lo recomiendo un montón y ahora si vamos a pasar con los lapisitos plumoncitos etcétera para las cejas ok vamos a empezar con este que es de la marca Root Cosmetics que este me encanta ahorita el tono me encanta me encanta de un lado tiene así su cepillito delgadito y del otro lado tiene pues el producto para la ceja es así como tipo triangularcito no es tan fino pero la verdad me agrada me gusta mucho y el tono el tono me encanta es en el tono Hassel creo miren me queda súper bien con el tono de mi cabello déjenme les corroboró el tono sí Hassel es el tono Hassel ok muy buen lapicito tengo también este lapicito de Pink Up que este también salió muy bueno es un tin rojizo o sea también creo que el tono está padre es en el tono brown aunque sí está un poquitito más subidito de tono que el anterior y ya no tiene punta bueno ahí más o menos miren la diferencia este sí está más oscurito que el otro de Ruth pero también es bueno aunque ya no me gusta la verdad eso de estarle sacando punta porque se le rompe es decir se le ha estado rompiendo un poco la punta entonces eso no me agrada pero pues bueno ahí está tengo también este que es de la marca Sison de la línea Cplay este se llama Brow Pen y este es como un crayoncito miren este es retráctil no es tan fino miren ahí está la punta pero también me deja la ceja muy padre y el tono pueden ustedes ver que es también cálido y pigmenta súper padre entonces este también me gusta bastante este no trae ese pillito nada más es así ok vamos a pasar con a ver déjenme los acomodo con estos de Sison estos me encantan son de mis plumones favoritos los tengo en varias tonalidades como pueden verlo tengo el tono blonde que es el tono más clarito y este es así o sea es plumoncito para la ceja como para crear efectos de efecto de pelitos y así nada más que ya casi no tiene miren bueno ahí más o menos se ve se ve tenemos el tono que ese es el tenemos el tono medium brown les voy a hacer ahí les voy a hacer swatch por acá ahí está medium brown tengo el tono también dark brown que es el más oscuro este ahorita no lo ocupo y aparte ya se me está terminando miren ya casi no pigmenta ok el que más ocupo es este que es medium brown y que de hecho este que está sellado es medium brown ajá este está selladito miren está nuevo estos son el mismo tono y estos dos ese es el más clarito y el más oscuro ok la verdad a mí sí me gustan a mí sí me gustan y yo pues sí los voy a seguir comprando ya encontré con quién conseguir estos productos entonces sin problemas los voy a seguir comprando vamos a pasar con los de bisú de bisú también tengo varios bueno tres nada más si tengo estos tres de bisú creo que dos son el mismo tono a ver estos dos son avellana sí estos dos son el mismo tono avellana nada más que si este a ver o los dos ya se me no los dos tienen todavía les voy a hacer swatch para que vean el tono este es el tono avellana ahí está igual es como cafecito como un marroncito ok y el tono nuez con este tono con el tono de cabello que ahorita traigo chicas mi tono ideal en estos lapicitos de bisú es el tono cacahuate porque avellana y nuez son oscuros miren ahí está entonces si se me suele ver un poquito oscurita la ceja no se ve mal pero si salta un poquito pero bueno ahí está y por último tengo estos ah no si estos este es esto que es ah este es un delineador de ojos este ya no se los mostré es de avon ajá de la línea color 30 es retráctil pero este es de ojos chicas es negro no me gusta porque no me dura en la línea de agua y no sé por qué estaba aquí pero bueno estos dos son de la marca italia deluxe ok este como tal no es especial para la ceja solamente es en el tono medium brown es un delineador de ojos en el tono medium brown pero este yo lo utilicé por años en la ceja y con el tono de cabello que ahorita traigo si me queda miren el tono este sí me gusta o sea a pesar de que esté en lápiz este sí me gusta porque a estos de italia deluxe no se les cae la punta chicas a diferencia del de pink up que les mostré sí entonces este es muy bueno ya aunque ya no suelo recurrir a ellos como pueden ver está casi nuevo o sea real casi no los utilizo me voy ahorita más con sombritas ya sea de paletitas o las sombritas de bisú o lapicitos retráctiles etcétera pero ahorita esto como que casi no lo estoy ocupando y vamos a terminar con este de italia deluxe que este es el microblading effect pencil sí brow beauty en el tono medium brown este es también súper delgadito este es más delgadito todavía que el de bisú y por acá les voy a hacer el swatch miren ahí está el tono también es bastante favorable entonces también este 10 de 10 se lo recomiendo un montón y al igual pues también trae su cepillito ok ahí está bueno por productos de cejas eso es todo ahora déjenme acerco el acrílico de las bases no 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 de los primers los primers los tengo un poco divididos porque en este acrílico no me cupieron todos pero aquí tengo todos los que son como en versión así o sea como en este formato pues entonces vamos a empezar con este de bisú que ya se me está terminando ya está dando las últimas es muy bueno la verdad me gusta este me gusta más en temporadas de frío porque tiene una consistencia como de silicón entonces ese tipo de consistencias en calor pues me altera más la grasita pero ahorita en frío como que si me va bastante bien entonces pues bueno tenemos este tenemos este otro que es de la marca Italia Deluxe es el Instant Pore Erased Primer Smooth and Blush Matching Flawless ok este al igual que el de bisú tiene una consistencia en silicón pero este lo siento más potente que el de bisú todavía y este si me gusta en temporadas de en cualquier temporada porque tiene una consistencia como más densa lo cual hace que te deje como ese efecto blur que te rellene poritos pero que también te matifique y sin que te altere la grasita entonces este está muy bueno la verdad este también 10 de 10 ay no sé si esté captando bien la cámara espérenme es que tiene como mucha luz esto como que no no quiere enfocar del todo esto pero ah miren ahí está ok vale ahí está tenemos este de marifer que una disculpita por lo sucio que lo tengo pero pues es que lo ocupo si está un poquito manchado pero bueno este de marifer este es el blur primer ajá este tiene una consistencia diferente miren les voy a mostrar este tiene como colorcito miren ahí está ok lo cual eso hace que pues te rellene poritos te deje justo esa ese efecto blur en el rostro es denso es muy bueno la verdad si me gusta un montón es suavecito o sea la verdad si miren aquí tal cual como lo apliqué en la mano me mejoró la apariencia de la mano pero cañón lástima que mi cámara no tenga como la mejor recepción y haya captado esta parte pero 10 de 10 con este primer de de marifer tenemos por acá el de amor es el perfecting face primer este también es como en silicón este dice que es libre de de aceitito que te controla la grasita y este es como para piel con imperfecciones libre de poros etc entonces es muy bueno también está bastante padre pasando con este que es por el momento uno de uno de mis favoritos es de natura de la línea 1 pero este es el primer blush ok este como como en que color como tipo perladito porque hay otro que es como azulito el otro la verdad no lo he probado para que les miento pero este este en particular chicas de verdad dense una oportunidad sale súper bueno este también es como en silicón sí pero híjole no 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 es que esto es una cosa bárbara bárbara o sea de verdad te deja la piel hiper mega bonita no 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 es que es me encanta aparte huele bien rico entonces este es uno de mis favoritos por el momento también se los recomiendo este otro es de vivella es el este mate face primer de este ya no creo que puedan conseguirlo porque la marca desapareció o no sé qué pasó con la marca este también es como el de marifer chicas que tiene como un poco de colorcito pero este no es tan denso como el de marifer o sea si te funciona para matificar pero no es tan denso y no te da como ese efecto tan blues pero te o sea te saca del apuro la verdad entonces bueno ahí está vamos a pasar con este de pink up que es el face primer primer para rostro con ácido hialurónico cero brillo y mate finish este también es muy bueno aunque dice que o sea está un poco complicado porque contiene ácido hialurónico pero a la vez es mate finish y pues sí o sea realmente sí cumple con ambas funciones de hidratar pero de no alterar el brillito y de dejarte ese efecto blur entonces también es muy bueno también tiene consistencia siliconosa te lo recomiendo la verdad es que sí es bueno sí me gusta así que pues bueno ahí está y por último en este formato así como de squishy de estos de que le aprietas tenemos este de elf ah no este no es como en squishy solamente tiene el formato pues de que es de plástico y así este es el power grip primers más 4% niacinamida es buenísimo aunque que creen chicas lo añadí en la canasta de este mes pero pero ya no lo estoy utilizando porque con estos fríos mi piel se tiende a resecar un poquito entonces como este producto tiene la característica de ser pegajoso híjole no como que siento la piel un poco tirante entonces este es más para temporadas de calor ahorita como que no no me sí como que no hice click ahorita con este primer pero en sí es muy bueno y hace que pues tu maquillaje te dure más tiempo pero este tiene así como este formato de pump ok entonces también es muy bueno pero ahorita lo descansé un poquito vamos a pasar con voy a acercar un poquito esto me acerco yo también y vamos a pasar con unos primers que tengo aquí ajá déjenme los acerco vale están hasta acá atrás porque ya no ocupieron en este en este acrílico vamos a empezar con este de Italia Deluxe que es el Relaf ustedes ya saben que me encanta es algo parecido al de al de Elf solo que este es un poco más gentil no es tan pegajoso tanto que este si lo puedo utilizar tanto en temporadas de calor como en temporadas de frío o sea no afecta en nada y pues es muy bueno también este es hidratante también contiene niacinamida vitamina B5 ácido hialurónico entonces muy bueno la verdad me encanta saben que es mi favorito también de Italia Deluxe de una vez vamos a pasar con estos este que lo acabo de probar chicas que es el Blue ajá este es lo puedes utilizar como primer pero también lo puedes utilizar para matificar o sea como para retocar es un retoque invisible sale entonces miren ahí está y este viene con una esponjita que aquí está aquí está la esponjita ok esta es la esponjita con la que viene este primer muy bueno me encantó o sea me sacó de onda de verdad esto es bellísimo y no sé por qué me tardé en probarlo porque ya tiene su tiempecito en el mercado pero yo hace que será como unas tres semanas que lo probé entonces 10 de 10 con este también tenemos este que es el High Maintenance Purless Face Filter este también es muy bueno este es así como en mantequita como en bálsamo le cayó un poquito de polvo chicas no tiene nada o sea no es otra cosa aquí le cayó un poquito de polvo y se me manchó y no lo he terminado de limpiar vean que lo he ocupado bastante este también es como para rellenar poritos como para matificar como para ese efecto blur etc entonces 10 de 10 10 de 10 para cuando quieras una piel impecable este es muy bueno muy muy bueno vamos a pasar con este otro que es de Shiglam ok este es el Love Dive este es una belleza chicas de verdad que me encanta y este junto con el de Natura son los que estoy utilizando ahorita este es como un híbrido se me hace como un híbrido entre maquillaje y skin care porque viene en presentación como gelecito miren ahí está allá me embarro un poquito bueno este es como gelecito miren ahí está pero a pesar de que esto es en gelecito o sea si te hidrata la piel pero de una manera súper deliciosa pero te deja como ese efecto blur no rellena poros porque es gel es textura es líquido al final del día la piel lo absorbe pero si te deja ese efecto blur o sea no sé cómo explicarlo chicas miren pueden darse cuenta que la piel no me quedó para nada brillosa aquí donde o sea donde lo apliqué no está para nada brillosa la mano ni mucho menos al contrario y se siente bien suavecita la piel entonces 10 de 10 con este producto sale muy bueno me encanta y les digo este para ahora para las temporadas de frío muy bueno muy muy bueno vamos a pasar con estos otros dos de beauty creations que al parecer ya son los últimos ajá si ya son los últimos primers que tengo ok estos dos son de beauty creations son de la línea flawless este y este es de los primeritos que lanzaron cuando lanzaron como que su línea de primers me faltaron me faltó el hidratante y otro pero no me acuerdo el otro como para qué era yo nada más compré este que es como en rolón como en barrita que la verdad ya no lo ocupo chicas ya tiene bastante tiempo este yo creo que ya lo voy a estar sacando porque por cuestiones de tiempo ya esto caducó ya chafió aún huele bien no no así ya cambió el olor chicas entonces este yo creo que ya lo voy a estar sacando no me lo alcancé a terminar sí lo ocupé bastante pero no me lo alcancé a terminar miren nada más cuánto voy a tirar cuánto voy a desperdiciar pero es que realmente pues no ya ya tiene mucho tiempo conmigo entonces no ya no y aparte ya no recurro a él porque a pesar de que es así como en stick y eso como que sí me alteraba un poquito la grasita fíjense me gustaba más en invierno pero pues nada más en esas fechas ya de ahí pues ya no lo ocupaba entonces pues este yo creo que ya lo voy a estar sacando y por último tenemos el más reciente que es este que es también de la misma línea pero este es el grip primer y este es como el de e.l.f. ajá este se los voy a mostrar así para que puedan ver bien es una consistencia igual como en gelecito líquida este también es con esa característica este también tiene esa característica de ser pegajosito de hidratar la piel ay no creo que se alcance a ver aquí pero bueno también muy bueno me encanta por el premio por el premio por el precio 10 de 10 entonces pues bueno ahí está chicas estos son todos los primers que tengo vale ahora déjenme acomodar un poquito esto para pasar con este acrílico para o sea para acercarlo pues y pues irles mostrando las bases que tengo ¿sale? entonces déjenme acomodar aquí un poquito y pasamos con las bases ok chicas ya cambié un poquito como la toma para hacer esto más rápido y más fácil para mí porque pues estoy sentada ahorita estoy sentada en un banquito frente aquí a todo esto pero bueno para que no me estorbe el pie ok entonces bueno aquí ya tengo mi acrílico con todas las bases y pues las vamos les voy a ir mostrando primero las que son como en formato squishy o las que son como en empaque de plástico tenemos esta de Lebel espero que si se esté viendo esta es la Forever Ultra Mate base control brillo de larga duración con una protección solar del 15 esta es para piel normal a grasa y es muy buena el tono es el 270C y la verdad es que me encanta esta es una base muy muy padre te deja una piel preciosa mate completamente te dura un montón es ligerita o sea de verdad es muy buena es muy buena así que pues bueno 10 de 10 vamos a pasar vamos a pasar con la de Bisú que este es un maquillaje líquido nada más así dice este es en el tono 06 Brownie y el tono me queda perfecto esta base chicas me gusta más si como para temporadas de frío porque es una base luminosa ok entonces ahora en temporadas de frío le aporta como que un poquito de glow a la piel para no matificarla al 100% y no resecarla y que yo no me sienta como con esa sensación tirante vale entonces pues bueno creo que todas conocemos esta base vamos a pasar con esta otra que es de Fuller esta es de la línea Colorful y pues nada más dice maquillaje líquido este es en el tono CCBR medio el tono me queda un poco oscuro la verdad ni me acuerdo si la probé si no la he probado chicas la verdad no sé nada más la tengo ahí de adorno honestamente porque no recurro a ella entonces no creo que es como la de Bisú porque tiene como ese sí como medio luminosa pero no tiene casi cobertura entonces como tipo una BB cream ajá solo que sin protección solar entonces pues bueno la tenemos ahí nada más tenemos esta otra que es de Amorus esta es la Dream Cover Matte Finish Wiggly's Formula y Full Cover Foundation en el tono Gold Beige el tono me queda bastante bien esta base chicas es un poco pesadita un poco densa tiene muy buena cobertura la verdad es que sí es un terminado intermedio aquí dice Matte Finish pero yo la siento un terminado intermedio y Wiggly's Formula es que se siente ligerita en la piel y sí es muy ligerita parece que traes como una segunda piel es muy buena solo que como que no le he sacado mucho provecho como que sí la siento un poquito llena entonces pues tendría que darle un poquito más con esta porque ya tengo hay algo de tiempo algo de tiempo y esta según dura 12 meses la mayoría de las bases que tengo aquí chicas probablemente ya estén caducadas pero pero pues son mías yo las ocupo no me afectan entonces pues bueno ahí está esta la seguimos dejando vamos a pasar con esta que es una de mis favoritas en temporadas de calor extremo que es la L'Oreal infalible pro mate esta la utilizo en el tono 106 me queda muy bien en el tono es mate completamente esta base de verdad te la pones y ya se ve como si tu piel la hubiera sellado aunque no entonces muy muy buena super mega cobertura ahorita ni de pedo la ocupo porque pues les digo tengo piel reseca entonces no me queda así que esta nada más es para primavera verano ok vamos a pasar con esta otra de amor que esta es una BB de Asian se llama confort mate finish esta chicas dice que es una BB cream pero no realmente si tiene cobertura o sea esto de BB cream no tiene absolutamente nada esto tiene una cobertura extrema muy padre nude vanilla me queda un tint clarita pero es muy buena la verdad se siente bien bien padre en la piel esta si la he utilizado un poquito más que esta otra entonces si también se la recomiendo es muy buena 10 de 10 vamos a pasar con esta otra de pink up que esta si es una BB cream esta para que vean si es una BB cream esta la tengo en el tono ay ya no les dije esta en que tono ah si nude vanilla esta la tengo en el tono es que esto viene no me gusta que venga en código bueno el 02 porque de esta nada más la lanzaron en tres tonalidades la clara la media y la más oscurita y yo tengo el tono del medio que se adapta esta es como una fórmula inteligente porque el tono como que se va adaptando ok digamos que este tono abarca como unas que será como unos 3 4 rangos de tonalidades o sea que sean como en el subtono medio al igual que la clarita y al igual que la oscura ok entonces como que si se adapta tu tono de piel tiene una cobertura mínima pero si te empareja el tono de la piel como para el diario la verdad está perfecta entonces me gusta me gusta así que también se las recomiendo como para estas fechas vamos a pasar con esta que ya se me está terminando que es de Maybelline de la línea Fit Me y esta es la Fresh Tint ok con una protección solar del 50 más vitamina C esta la tengo en el tono 07 el tono también me queda perfecto es la que está utilizando ahorita que de diario ya por eso la tengo así porque ya le estoy sacando lo que más se pueda no sé si romper el empaque porque como este es de plástico igual y si la puedo romper para literal literal sacarle sangre y sacarle todo lo que se le tenga que sacar a esta base porque si ya así la aprieto como que ya me cuesta un poquito de trabajo sacarle entonces yo creo que si voy a hacer eso chicas porque aquí no se desperdicia ni una sola gota de base entonces esta ya me la estoy terminando pero muy buena esta se la recomiendo pues como para todos los días está perfecta tanto para temporada de calor como para temporada de frío se adapta muy muy padre es muy gentil entonces 10 de 10 con esta vamos a pasar con esta que es de L'Oreal es la True Match y esta ya se me está ya se terminó de hecho ya casi no le sale pero la guardé por el tono ajá la tengo en el tono 4W y me queda bien este es el Golden Golden Natural el tono me queda bastante bien chicas y esta sin duda la voy a volver a comprar les digo esta ya a ver voy a hacer un experimento a ver si no hago mi batidillo aquí pero miren ya no le sale ya vieron esto ya está vacío completamente pero la estoy guardando por el tono ok por el tono así que pues bueno ahí está es más esta yo ya yo creo que ya la voy a sacar bueno de aquí para que para hacer como más espacio pero nada más les digo la estoy guardando para el tono ok entonces pues bueno ahí está tenemos esta otra que es de Marifer este es un maquillaje High Definition eso es un maquillaje de alta definición muy buena esta base la verdad me encanta ese es en el tono Golden Beige Golden Beige la verdad sale muy bueno este maquillaje es de las bases más económicas que tengo pero de las más perritas que te dejan un un efecto muy bonito en la piel muy muy padre me encanta entonces bueno ahí está tenemos también esta que es una de mis favoritas para ahorita es la Super Stay de Maybelline 30 horas Lumimate Foundation la tengo en el tono 220 el tono también me queda muy bien me encanta es el terminado que a mí me fascina ni muy luminoso ni muy mate o sea es un terminado intermedio ok ellos le dieron como el nombre perfecto Lumimate ok porque realmente sí entonces 10 de 10 con esta base me encanta muy muy buena y aparte te dura uff un montón tenemos esta otra que también es de Maybelline la Super Stay 24 horas foundation en el tono también 220 es el mismo tono que el anterior me queda súper bien solo que esta diferencia de la otra es súper mega más densa más pesada mate completamente como para calores extremos o algún evento especial que tengas esta te da lo que estás buscando para esas para esas ocasiones ok entonces también se las recomiendo tenemos esta otra que es preciosa la base igual esta me sacó del apuro ahora en temporadas de calor es de Pink Up es la mate 12 horas coverage la tengo en el tono 600 y no me queda el tono me queda oscuro como pueden ver si se ve bastante oscuro yo creo que mi tono ideal en esta base sería el 500 entonces ahora para el próximo año sin duda me voy a hacer de esta porque ahorita ya no tiene caso porque no la voy a ocupar ahorita ya no ocupo bases mate entonces ahorita ya no tiene caso volver a comprarme ese tono sino hasta el otro año ok de cualquier manera pues esta la guardamos porque la puedo utilizar no sé mejorando con algún pigmento etcétera o sea la hago funcionar o con una base que me quede un poquito más clara la revuelvo y sin problemas entonces pues bueno ahí está tenemos esta otra que también ya se está terminando ya se me terminó igual es de Maybelline de la línea Fit Me es la mate and poreless mate sí es para piel normal a grasa de esta hay dos versiones la que es de normal la piel normal a seca y piel normal a grasa que es esta la tengo en el tono 310 y esta base también me queda muy padre pero a ver déjenme ver miren no sé si se alcance a ver a ver déjenme enfoco un poquito como o sea esto ya también está miren esto ya también ya no le queda mucho de hecho la tenía así pero no sé por qué la volteé pero miren o sea ya también está terminada miren apenitas ahí alcanza a escurrir un poquito miren ahí se alcanza a ver ok o sea pero también ya tiene muy poquitita entonces esta probablemente si la voy a volver a comprar porque también es muy buena a pesar de que es para piel grasa es como un terminado igual intermedio entonces es bastante gentil como para cualquier temporada del año vamos a pasar con estas dos que son de Essica esta terminada completamente miren ahí está esta de hecho ya no sé ni por qué la guardé ah la guardé por el tono creo sí la guardé para el tono pero esta base está descontinuada ya no la volvieron a sacar no sé por qué motivo razón a Essica dijo esa es una de mis mejores bases chingue su madre la voy a quitar del mercado no sé como por qué o sea qué pasaba por sus cabezas este era mi tono ideal la tengo bueno era el tono mmm 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 ay ya ni siquiera tiene el tono chicas o sea hello no pero era creo que el tono 200 ay ay no ya no me acuerdo chicas no ya no me acuerdo oh oh no es que creo que el tono venía en la caja no manchen ah no si venía aquí ah sí 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 es que está bien micro 220C era mi tono ideal que era esta chicas perdón me entró una llamada y me perdí pero les estaba diciendo que este era el tono 220C que era mi tono ideal y ya después conseguí esta que es más clarita que es en el tono 200C es un tono más clarita pero la verdad no veo como mucha diferencia entonces esta ahora para invierno que como ya no estoy tan bronceada ni nada pues me va a quedar estupendamente bien esta es una base preciosa chicas de verdad es un terminado también intermedio aquí no dice el terminado solamente dice base es Hicca Color Fix Ultra Resist base de maquillaje 24 horas con una protección solar del 30 y esta base tiene un terminado intermedio te dura un montón no transfiere para nada o sea no transfiere no no si o sea no tiene como desgaste realmente es muy buena o sea me sorprendió muchísimo esta base tanto o sea por eso les digo por eso me la terminé entonces esta ya la voy a estar sacando ya la voy a estar tirando porque pues ya no viene ya está vacía y esta es la que vamos a estar ocupando ahora para estas temporadas ok bueno ahí está tenemos esta otra que es la HD Pro Perfect Full Coverage Slime Matte Foundation de la marca Italia Deluxe esta es la icónica base que tiene un mega aplicador gigantesco esta base chicas tiene un terminado mate es muy bonita muy gentil muy padre a pesar de que tenga el terminado mate se siente súper ligerita en la piel entonces perfecta como para todos los días literal esta es perfecta para todos los días pero obviamente sí para pieles mixtas grasas para pieles mixtas pues entonces pues bueno ahí está muy buena base y por el precio pues excelente tenemos esta otra que también es muy buena esta es de Natura de la línea 1 esta es la base fluida HD alta cobertura acción antiseñales y alta definición igual tiene un terminado intermedio parece que traes como una segunda piel el tono no me acuerdo este si de plano no trae el tono ¿por qué? porque esta base se rellena o sea este empaque se rellena se abre como cualquier otra base pero esta al momento de comprar como que o sea si se me termina yo nada más tendría que comprar el refill que es un tubito que viene aparte y ya nada más lo vacío y de hecho cuando la compras así viene te viene el frasquito vacío completamente y tú tienes que rellenarla con el producto que viene en el tubito y ahí era donde venía el tono y lo tiré entonces no me acuerdo el tono pero pues bueno esa también es muy buena así que te la recomiendo tenemos esta otra que la neta pues nunca le he ocupado esta súper mega obscura también es de Fuller de la línea Armand Dupree maquillaje de máxima cobertura mate jamás en mi vida la he ocupado como base sino como contour porque está obscura o sea como pueden ver si está bastante obscurita es en el tono deep o sea y el nombre lo dice ok es un tono obscuro entonces pues nada más la tengo ahí pues como que de adorno la neta una de o sea esta es una de mis favoritas igual del momento infalible 32 horas fresh wear de L'Oreal con vitaminas D y una protección solar del 25 la tengo en la tonalidad 250 es mi tono ideal las personas que han visto mis últimos videos ya saben la historia de detrás de esta base o sea de digamos el detrás de llegar a mi tono ideal de esta base me tardé años en conseguirla en mi tono ideal pero bueno ya la tenemos me encanta es muy buena y creo que valió la pena la espera y comprarla tres veces chicas porque compré tres veces esta base entonces muy buena o sea lo que gasté en esa base lo que invertí en esta base fácil hubiera comprado una de MAC de 600 700 pesos así o hasta una más carita pero bueno vamos a pasar con esta otra que es de Amorus esta es la Beyond Matte Foundation en el tono Natural Beige esta tiene una full cobertura es de larga duración y también tiene una textura ligera que es esto que se llama Wiglist ok sí sí realmente es muy buena me encanta es bastante gentil entonces 10 de 10 con esta base esta de Yuya según Yuya la había dado o sea ya la iba a sacar de mi maquillaje pero pues aún la tengo aún tiene la tuve en varios o en un Project Pan por eso tiene estas marcas del Project Pan cuando hacía de hace dos años esto yo creo que ya caducó aquí tiene la caducidad sí miren ajá caducidad 2023 esto ya está caducado entonces esta ya la voy a sacar chicas esta ya la voy a sacar y es que si las últimas veces que la ocupé que fue a finales del año pasado o sea sí ya tiene bastante ya no me funcionaba ya no ya no hacía click conmigo entonces esta yo creo que no la vuelvo a comprar la verdad con lo que cuesta esta me compro una de farmacia que pues sé que me va a gustar más ¿no? entonces esta bye 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 tenemos esta que yo creo que esta también ya está caducada pero la última vez que la ocupé me funcionó bastante bien y la estoy guardando pues por el tono que es el 5.5 es de Beauty Creations es la Flawless Stay Foundation y esta es la única base que tiene Beauty Creations hasta el momento así en líquida entonces pues por eso la conservo y pues la voy a seguir guardando ¿ok? si en ese video si en ese video me hubiera quedado mal esta base sin duda la tiro pero pues aún funciona entonces pues ni moda tenemos esta que es de Cover Girl es la True Blend Matte Made ajá bueno esta la tengo en el tono M80 me queda bien el tono solo que esta sí es súper potente también al igual que la Prómate de L'Oreal y la Super Stay de Maybelline de tapa blanca súper potente es mate completamente entonces ahorita ni de pedo la ocupo porque sí se siente pesada se siente densa entonces esto más para temporadas de Colorsy Tone pasamos con esta de Chiclam que es la Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation en el tono Golden mi tono ideal una base excelente me gusta un montón también siento que se adapta como con cualquier temporada a pesar de que es un terminado mate completamente es tan ligerita que pues no la sientes y que no se siente pues sí o sea no se siente pesada no te reseca no te acartona nada de nada tanto que la puedes utilizar hasta en estas fechas y por último tengo estas dos de MAC que creo que estas ya también están caducadas y una ya no tenía chicas que es esta la NC30 este es mi tono ideal en MAC ok cuando quiero una base o sea cualquier base luego me llevo este frasquito porque es una de mis tonalidades ideales entonces me llevo este frasquito como para comparar las bases ok por eso luego le he atinado a mis bases a veces hago trampa y eso no se los digo pero bueno esta ya está vacía completamente o sea ya no tiene nariz de perro gris miren esto ya ya no tiene nada ok ahí está la prueba de que ya no ya no le sale ya no tiene nada y ahí se ve entonces esta no la tío por les digo por la tonalidad esta es en el tono NC40 entonces cuando es temporada de verano esta me queda bastante bien pero a ver ya está bien entra que te da de arriba chicas una disculpa entonces pues bueno esta es la estudio fix fluido ok con una protección solar del 15 y esta base es como para cualquier tipo de piel mi mamá que tiene piel seca ocupa esta base le encanta es una de sus bases favoritas y le queda muy bien no le reseca no nada o sea nada que ver tiene buena cobertura yo que soy piel mixta grasa me funciona increíble entonces por eso es bastante gentil como para cualquier tipo de piel realmente entonces pues bueno ahí está chicas y por último tengo esta cosita que es una prueba de una sí como una pruebita una muestrita de una base de Chiclam que viene como en un formato como una presentación de cremita algo así la tengo en el tono Butterscotch y pues la pedí justo para probarla para ver si me pedía la base grande pero nunca la he ocupado chicas yo creo que la voy a probar o la voy a ocupar en algún video de probando productos nuevos ok o sea está nuevo pues esto está nuevo no lo he utilizado y esta es la Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm ajá es como en bálsamo esta base al parecer tiene una cobertura extrema es muy buena para pieles mixtas etc entonces pues la vamos a estar probando ¿no? digo esta muestra es muestra pero pues yo creo que para unas 2-3 aplicadas pues si me va a funcionar ¿no? y para ver si el tono me queda y para ver si la fórmula me queda si no pues para que la pido ¿no? entonces pues bueno ahí está chicas ahora vamos a pasar con correctores ajá correctores los tengo por acá chicas los tengo por acá en este acrílico y vámonos recio porque todavía falta esto los contornos y si son algunos entonces vamos a empezar con este que es el corrector de Natura de la línea 1 buenísimo de verdad vayan y comprenlo tiene una full cobertura es súper gentil no se acumula en líneas de expresión o sea es precioso de verdad tiene una textura increíble me encanta me encanta me encanta este también no tengo bien el tono pero creo que es el más clarito entonces pues bueno muy bueno tenemos este que es de She Glam que al principio no me gustaba porque lo siento un poco como seco es este que tiene la esponjita tipo como el Edge Rewind de Maybelline ajá entonces y aparte está muy clarito miren aquí está el tono súper súper clarito este lo tengo en el tono Borderscotch está súper clarito les digo y si es bueno ocupándolo como en cantidades mínimas si te ilumina bastante bien la ojera pero también me gusta como prebase de sombrita como deja esa consistencia medio pegajosita y como está clarito el tono pues me encanta para eso pero bueno ahí está tenemos este que es el Merton Concealer de L'Oreal es buenísimo me encanta es uno de mis favoritos este lo tengo en el tono 329 Cashew y me queda muy bien el tono súper cobertura no se acumula en líneas de expresión 10 de 10 o sea es bellísimo este corrector tengo este otro que también es de Natura de la línea 1 pero este es un corrector Cushion ok y este tiene una presentación diferente al otro el otro es de varita para que no se me confundan pero los dos se los recomiendo este este de o sea de este formato tiene muchísima mayor cobertura este casi no tiene cobertura pero si es un corrector precioso se los recomiendo un montón chicas de verdad te quita como ese cansancio en las ojeras si te cubre bastante bien o sea no sé me gusta me gusta es ligerito o sea gentil me encanta me gusta mucho la verdad es que Natura es muy es bueno en lo que hace la verdad entonces pues ahí está tenemos el HD Pro High Radiance Correct and Conceal de Italia Deluxe lo tengo en el tono 03 Ivory me queda un poquitín clarito pero pues si me ayuda a iluminar este también es muy bueno la verdad buena cobertura no se cuartea no es pesado etcétera o sea muy bueno me gusta este también este lo relaciono un poquito con este de L'Oreal por el empaque porque se parecen aunque el de Beauty Creations es un poquito como más altito pero si se parecen un poquito entonces este es el Flawless Stay Concealer Full Coverage si tiene buena cobertura no full pero si tiene buena cobertura lo tengo en el tono C12 de este me gustaría tener una tonalidad como más clarita porque este no me ilumina tanto o sea con base no me ilumina tanto pero es un buen tono entonces buen corrector la verdad si me gusta tengo de Bisú tres tonos tengo el 3 el 4 y el 5 ya no me acuerdo bien de los de los nombres pero compré el 3 el 4 y el 5 ya se les borró todo ya no sé cuál es el 3 este es el 3 porque es el más clarito luego sigue el 4 que es el que más ocupo que ya se me va a acabar y al último está el 5 que es un poquito como más oscurito ya ya los acomode si alcancé a distinguirlos ok entonces para la próxima me voy a seguir comprando el 4 que es como mi tono ideal ok muy buenos muy buenos correctores la verdad si me gustan un montón tenemos este de Pink Up que también es muy bueno buena cobertura lo tengo en el tono PKL100 este es el Paul muy bueno también me gusta 10 de 10 con este corrector tenemos HG Rewind que también es uno de mis favoritos solo que yo le quito la esponjita para que no se quede como que todo el contaminadero tiene buena cobertura cobertura media ajá es gentil te ilumina bastante bien o sea realmente es muy bueno la verdad si me gusta este lo tengo en el tono Neutralizer ajá donde está el tono ay no dice pero es el tono Neutralizer 150 ok muy bueno y por último tengo estos dos que son de la marca Mia Terra que son de los creo que son los más económicos que tengo pero tienen una cobertura que está a la altura de este con eso les digo todo este cuesta como 300 pesos y este me cuesta como 40 pesos si como 30 o 40 pesos Mia Terra muy bueno tengo el tono Natural que es mi tono ideal para iluminar ese es el tono Ángel es muchísimo más clarito pero de repente lo ocupo como prebase de sombras entonces estos dos 10 de 10 10 de 10 con estos correctores se me estaba olvidando por acá también tengo estos otros chicas que también son correctores tengo este que también es de Mia Terra y es el blanco ok este lo ocupo pues como prebase realmente para cuando quiero ocupar sombras como muy claritas tonos pastel etcétera pues este es muy bueno este ya no tiene nada pero este lo guardo por la brochita me gusta ocupar la brochita y tengo este por último que este es de Level ya se le borró pero este es de Level este es este paso es para corrector de ojos y este es para el rostro ok el tono es dos medio claro 200C de este si lo volvería a comprar porque si me gustó muchísimo sobre todo este tono que es bueno o sea el corrector que es para los ojos me gusta para limpiar lo que es la zona de las cejas perdón y para las ojeras como para cancelar ese ese pigmento que tengo en las ojeritas y me da como un aspecto más sano a la piel entonces si me gustó un montón la verdad si si me gustó bastante este tono casi no lo ocupo chicas pero este es muy bueno ok entonces pues bueno ahí está ajá también tengo estos de Bisú a ver espérenme es que ah no este si es contorno o cual era el contorno no no me acuerdo bueno tengo el tono 11 Golden Beige que este lo ocupaba igual mucho para corregir la ojerita porque vean es un tono como tipo naranjita así etc como este miren ajá ya vieron solo que este pues ya no lo ocupo porque se me hace como muy pastoso o sea estos en barrita ya no los ocupo porque se me hacen muy pastosos ya prefiero más los que son en versión líquida ok pero este lo ocupaba para eso solo que pues bueno ya y este si este si es contorno ajá entonces yo creo que vamos a empezar con los contornos aquí tengo otra charolita aquí tengo todos mis contornos que realmente no son muchos pero bueno vamos a empezar pues ya con este que tengo que es de Bisú que la neta no me funciona mucho el tono porque no está tan oscuro es el tono almond el 14 y vean o sea no casi no da como mucho contorno me gusta más para la nariz como cuando quiero perfilar la nariz este es bueno porque no es tan exagerado la diferencia entonces está padre para eso tengo estos otros dos de Edge ah no no este ya no tiene ay no este creo que ya ni tiene chicas a ver no este ya se acabó no este ya ni que oso lo siento va para afuera este es también de Edge Rewind es el Edge Rewind perdón pero este lo tengo en el tono tan 146 y lo ocupo como para contornear porque está muchísimo más oscuro que el que tengo para iluminar miren ahí está solo que este lo compré como en una como en este como una edición especial algo así pero vean la diferencia de tonos ok entonces este si me sirve para contornear así que bueno ahí está tenemos este que es de los nuevos de Beauty Creations es el Sculpt Up en el tono Brown Sugar muy bueno me encanta este igual tiene así su esponjita muy padre me gusta me gusta un montón tengo este que es de quejeljavive ajá corrector también lo tengo en un tono oscuro corrector medium medium dice pero es por el tono también como de repente para contornear y así pues como que me sacaba del apuro entonces bueno ahí está tengo este de LA Girl que es buenísimo me encanta en el tono Beautiful Bronze ajá Beautiful Bronze ok 10 de 10 con este me encanta tengo el de Bisú en el tono ya no dice chicas pero creo que en el tono 10 ajá el más oscuro pues de los correctores estos líquidos el más oscuro ok también para el contorno muy bueno tengo este que es de Clean Color Skin Skin Jury Sexy Coverage Concealer ajá este no dice así es el tono 2613 ajá no sé si esto todavía existe o no pero bueno me sigue dando el gatazo porque es un tono muy bonito me gusta no es ni tan frío ni tan cálido entonces por eso lo guardo y aún me funciona y es que yo casi no ocupo contorno en crema chicas pero pues tengo mis cositas para el contorno en crema y por último vamos a pasar con este que es de Essica ok este es de Essica este es en Stick ok y este es en el tono bronce audaz es muy bueno la verdad si me gusta y del otro lado trae como que su brochilla ahí para difuminar casi no lo ocupo la neta porque está muy pequeñita entonces pero pues se agradece y bueno vamos a pasar así que ahora vamos a pasar con rubores e iluminadores líquidos ok déjenme acomodar aquí un poquito ok chicas ya volví a acomodar las bases aquí en su lugar para poder pasar con los rubores líquidos ok esos pues si los tengo por acá aquí está mi acrílico miren es este ok entonces vamos a empezar con este que está nuevo no lo he ocupado ya tiene bastante que lo compré es de la marca LA Girl en el tono Hot Shot es como un tono naranjita pero ya lo voy a sacar de aquí chicas no los voy a hacer swatch porque si no me voy a tardar un montón o sea si ya sé que les gusta largo pero yo yo en lo personal ya no tengo mucho tiempo para grabar y quiero hacer esto lo más rápido posible chicas ok ya literal tengo como dos tres días para grabar esto entonces en lo que grabo en lo que di etc o sea necesito apurarme entonces ahí está este es el ruborcito es muy bueno la verdad mi mamá también tiene uno no me acuerdo en qué tonalidad pero bueno el tono o sea el nombre pues pero es un tono como mouth está muy bonito y es bastante bueno porque lo puedes utilizar en ojos en labios y mejillas ok entonces es bastante padre ok ah no en ojos no nada más en mejillas y en labios ok ahí está entonces muy bonito tenemos este que es de estudio look en el tono perdón en el formato mousse blush y este es en el tono tan blush ok es un tono pues como coralito ajá está muy bonito está padre la verdad sí me gusta 10 de 10 con esta tenemos este que es de los nuevos de beauty creations de este se llama cheek it up en el tono moody mouth es un tono precioso me encanta para estas fechas es divino este ya lo he ocupado chicas ya les he hecho swatch etcétera entonces 10 de 10 con este tenemos este de amorous que es de los cheek it times viene así el aplicador este es en el tono pink coral es un tono pues rosita así pues rosa coral literal está muy bonito y este la característica es que aunque venga en consistencia líquida una vez que lo difuminas se hace como polvito y eso hace que te dure más tiempo o sea realmente la fórmula de este rubor es muy buena muy muy padre me encanta muy bonito tengo este de adora parís que es de los angel's touch y solamente tengo el tono 05 heaven es un tono medio apagadón pero pues es bonito o sea como pues para todos los días como coralito miren ahí está está lindo entonces pues bueno es en cremita es en stick terminado mate etcétera entonces es muy bonito tengo y tengo todos estos que son los de italia deluxe tengo toda la serie de los cheeky baby ajá son 6 ok de estos pues ya no les hago swatches porque de estos si quisieran ver estos más a detalle chicas hay un video en mi canal en donde les hago los swatches en las mejillas de estos ruborcitos ok entonces por eso ya aquí no me voy a detener a mostrarles uno por uno pero tengo pues toda la gama sale al igual que estos que son las tintas pat and jelly de estos también hay video en el canal son 4 de estos pues también ya les hice swatches en mejillas entonces ya también no tiene caso que se los muestre aquí uno por uno pero estos pues vienen así como en consistencia gelatinita los puedes utilizar para mejillas y labios ok miren ahí está ok son muy padres muy gentiles entonces pues bueno ahí está y creo que de rubores como que en este ajá como que en esta presentación líquidos etc pues ya estos serían todos chicas estos serían todos sale ahora vamos a pasar con los iluminadores líquidos y nada más tengo estos 4 este es de beauty creations que también lo acabamos de utilizar en un videito este es el glow up y lo tengo en el tono champagne dazzle ok es muy bonito la verdad está bien padre así es como viene ahí más o menos se ve el tono si o sea un tono champagne ok tenemos este y estos 3 son de she glam son de unos que lanzaron como tipo duochrome o algo así como que de una línea especial y tengo las 3 tonalidades tengo el tono este si se los voy a mostrar rápido tengo el tono stardust que este tiene bueno es como rosita rosita ay no se como a ver esperenme si como rosita amarillito ay no se alcanza a captar bien pero bueno este es uno stardust tenemos solar flare solar flare que es uno de mis favoritos porque este miren nada más que belleza chicas que bonito es que mi cámara no está captando el reflejo que da que es como doradito pero a la vez también se ve como naranjita no se está bien padre bien bien padre y por último tenemos el tono flying comet que este era como se parece un montón al primero pero a ver vamos a ver si este se parece un montón a este o sea como que no hay mucha diferencia pero pues bueno ahí está chicas ok esos son los únicos iluminadores que tengo como en esta presentación y en esta parte bueno en esta si en esta segunda parte vamos a concluir con fijadores ok los fijadores los tengo en esta parte de aquí miren les voy a mostrar no los tengo en acrílico porque tampoco me cupieron los tengo todos formaditos aquí en la orillita de este cajón ok entonces vamos a empezar vamos a empezar con este que tengo hasta acá que es de natura de la línea una esta es la bruma facial hidrafix muy buena esta bruma de verdad te sirve si para hidratar el maquillaje para refrescar lo puedes utilizar antes del maquillaje para refrescar y para finalizar porque si te ayuda a sellar es muy bueno la verdad me encanta 10 de 10 tenemos este otro que es de italia deluxe este es el stay high hidrat hidrati hidratin set spray no se como se pronuncia chicas una disculpita bueno este es un fijador hidratante para pronto me encanta me gusta muchísimo también lo puedes utilizar para como primer en spray y si te deja como esa consistencia pegajosita en el rostro 10 de 10 con este y para estas temporadas de frío me gusta un montón así que ahí están este también es de italia deluxe este es mate jip sit long lasting refreshing con infusión de pepino les digo también es de italia deluxe este la verdad no me gusta tanto o sea este no me gusta tanto chicas porque tiene una bruma medio feita y aparte como que no se termina de asentar en la piel no sé es medio complicado pero ya casi me lo tengo si me lo voy a terminar pero este yo no lo volvería a comprar vamos a pasar con este de root cosmetics que este o sea el empaque ya no creo que lo puedan conseguir porque fue de una edición especial de con snoopy y este es el shine control ok el que tenía la presentación del snoopy era el que tenía como un terminado hidratante pues pero este yo ya había probado uno de root en otra presentación igual con el shine control y es lo mismo porque incluso huele igual es muy bueno también para refrescar y para matificar o para sellar más bien 10 de 10 es muy potente es muy bueno les digo ya la presentación tal vez no la van a encontrar pero si pudieran probar un fijador de root háganlo es muy bueno la verdad si se los recomiendo vamos a pasar con este fijador de la marca seamless beauty este como lo dice aquí su nombre es un preparador más un fijador ok entonces este también lo puedes utilizar para preparar el rostro es como una bruma hidratante y para sellar pues ya o sea hace que todo tu maquillaje y que todo como que se se selle se quede ahí en su lugar es muy bueno la verdad este en particular creo que es el original o no sé este huele a coquito tiene una bruma bien potente a ver déjenme ver si se alcanza a apreciar miren ahí está si tiene una bruma súper potente por lo que cuando me aplico este lo tengo que pues sí aplicar de una distancia generosa porque si no me moja me moja un montón pero es muy bueno este yo creo que si lo voy a volver a comprar chicas la verdad si me gustó un montón vamos a pasar con este de beauty creations que este pues es de los que tienen como aromitas y así y pues es lo único que cambia porque todos son igual este es el de sandía con kiwi y este chicas no sé no sé si lo voy a volver a comprar aún tiene lo tengo hasta acá o sea como para hidratar está padre como para refrescar el maquillaje está cool pero siento que para sellar como que no y justo aquí lo dice setting spray no es un sellador ok como por ejemplo aquí si dice aquí nos está marcando preparador más finish finish spray ok y este solamente dice setting spray entonces pues no lo sé tal vez porque es beauty creation si es una marca que ocupo bastante pues si lo vuelvo a comprar pero pues no es algo que diga tan novedoso la verdad pasando con este que es de vivella que es la era la marca hermanita de beauty creations este es el style mate eh pues ya no lo aunque quisiera ya no lo voy a poder conseguir y este pues me gusta más como para pues para refrescar porque igual no siento que sea como un terminado tan mate la verdad no siento que al final te dé un terminado mate mate entonces 7 de 10 la neta pero pues lo tenemos al igual que este hacen lo mismo siento que es lo mismo la verdad siento que es lo mismo solo que este es de eh la línea Paradise Twist y este es de Mango ok y lo mismo Serine Spray o sea Serine Spray mate Serine Spray o sea es lo mismo siento que los dos es lo mismo estos ya no se pueden conseguir les digo porque la marca ya desapareció pero pues bueno los tengo y hay que terminárnoslos y vamos a terminar con este de Adara Paris que este me encantó chicas la presentación me gusta fíjense que se ve como muy minimalista pero pues está padre es de plástico pero es un plástico como en terminado mate y este aquí nos está marcando Makeup Serine Spray Finish Oil Control ok Finish Oil Control o sea que si te que si te va a disminuir la grasita si te va a mejorar como esa apariencia para que no se te vea el rostro grasoso ni mucho menos que te va a controlar la grasita pues entonces es muy bueno la verdad me gustó un montón ese si se lo recomiendo también y aparte es súper económico la marca Adara Paris es muy muy económica y pues bueno eso sería todo lo que tengo por aquí ya nada más por último les voy a mostrar este producto que tengo hasta acá que es un limpiador de brochas de la marca Pink Up ok es muy bueno nada más que estos limpiadores son yo creo que por o sea por lo que contienen para limpiarlas es bastante potente en el aroma pero es muy bueno muy muy bueno también tenía el fijador de Pink Up pero ese ya me lo terminé y ya lo estuve tirando entonces pues bueno este es el último productito que tengo por acá así como el líquido y pues básicamente eso sería todo chicas por esta segunda parte vale en la siguiente parte pues les voy a estar mostrando lo que son polvitos que son todos estos que tengo acá que son varios ruborcitos ruborcitos pues en polvo por ejemplo estos de Bisú etcétera no contornos en polvo paletitas que tengo igual de contorno rubor etcétera esas las tengo aquí como que en la orillita miren aquí quedaron acomodaditas entonces eso va a ir en la siguiente parte y ya la última en la última parte que va a ser la cuarta van a ir todos los labiales glosses etcétera que también tengo un montón por eso eso lo voy a dejar nada más para en una sola parte porque tengo muchos labiales entonces con esta parte terminamos chicas así que pues bueno yo me despido les mando muchos muchos besotes muchos abrazos y nos vemos prontito en un siguiente video un saludo